En Mazatlán, allá en Sinaloa, ya se tiene una reina de los juegos florales. Se trata de Marcela I, quien fue coronada en la segunda noche de fiesta en el estadio de béisbol. Esto sucedió dentro del marco del espectáculo alusivo al carnaval de Venecia, uno de los más antiguos del mundo. Con danzas y bailes se recreó a la reina con un largo y majestuoso vestido para subir al trono. Antes, Marcela caminó por el escenario y saludó a su pueblo y con la corona en la cabeza dio el segundo recorrido ante la mirada de miles de personas que se dieron cita en este lugar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.